San José Ayúdame a creer Para acoger a Dios Dentro del corazón El apostolado del Rosario en Familia Te da la bienvenida a este espacio Mes de Marzo, Mes de San José En el que por medio de nuestra oración Meditación y florecilla del día Vamos juntos en familia a honrar A nuestro glorioso Patriarca y Señor San José Vivamos en familia Este tiempo de cuaresma De la mano de San José Orando juntos por la paz Iniciamos juntos este día diciendo En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración inicial Oh castísimo esposo De la Virgen María Mi amantísimo protector San José Todo el que implora Vuestra protección experimenta Vuestro consuelo Sed pues vos mi amparo y mi guía Pedid al Señor por mí Libradme del pecado Socorredme en las tentaciones Y apartadme del mal y del pecado Consoladme en las enfermedades y aflicciones Sean mis pensamientos Palabras y obras Fiel trasunto De cuanto os pueda ser acepto y agradable Para merecer dignamente Vuestro amparo en la vida Y en la hora de la muerte Amén Silencio es tu vida Cuidar y educar Al Dios que ha nacido Como un mortal Día trigésimo primero Viernes de Dolores María nos ama por ser fruto de su dolor También somos hijos muy queridos de María Porque le hemos costado excesivos dolores Las madres aman más a los hijos Por los que más cuidados y sufrimientos Ha tenido para conservarles la vida Nosotros somos esos hijos Por los cuales María Para obtenernos la vida de la gracia Ha tenido que sufrir el martirio de ofrecer La vida de su amado Jesús Aceptando por nuestro amor El verlo morir a fuerza de tormentos Por esta sublime inmolación de María Nosotros hemos nacido a la vida de la gracia de Dios Por eso somos los hijos muy queridos de su corazón Porque le hemos costado excesivos dolores Así como del amor del eterno Padre hacia los hombres Al entregar a la muerte por nosotros A su mismo hijo Está escrito Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su propio hijo Así ahora, dice San Buenaventura Se puede decir de María Así nos amó María Que nos entregó a su propio hijo De aquí brota otro motivo Por el que somos tan amados por María Y es porque sabe que nosotros Somos el precio de la muerte de su hijo Jesús Si una madre viera A uno de sus siervos Rescatado por su hijo querido ¿Cuánto amaría a este siervo por este motivo? Bien sabe María Que su hijo ha venido a la tierra Para salvarnos a los miserables Como él mismo lo declaró He venido a salvar Lo que estaba perdido Y por salvarnos Aceptó entregar hasta la vida Hecho obediente hasta la muerte Por consiguiente Si María nos amase fríamente Demostraría estimar poco La sangre de su hijo Que es el precio de nuestra salvación Se le reveló A la monja Santa Isabel Que María Que estaba en el templo No hacía más que rezar por nosotros Rogando al padre Que mandara cuanto antes a su hijo Para salvar al mundo Con cuánta ternura nos amará Después que ha visto Que somos tan amados de su hijo Que no se ha desdeñado de comprarnos Con tanto sacrificio de su parte Y porque todos los hombres Han sido redimidos por Jesús Por eso María los ama a todos Y los colma de favores San Juan La vio vestida de sol Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer vestida del sol Se dice que estaba vestida del sol Porque así como en la tierra Nadie se ve privado Del calor del sol No hay quien se esconda De su calor Así No hay quien se vea privado Del calor del amor de María Es decir De su abrazado amor Que brota De su traspasado corazón doloroso Ejemplo del día Para este tiempo de cuaresma Narra el padre Reviglione Jesuita Que un joven tenía la devoción De visitar cada día Una imagen de la Virgen dolorosa Que tenía siete espadas En el corazón Una noche El infeliz muchacho Cayó en un pecado mortal Al ir por la mañana A visitar la imagen Vio en el corazón de la Virgen No siete espadas Sino ocho Mientras las contemplaba asombrado Le pareció entender Que por su pecado Estaba aquella nueva espada En el corazón de María Enternecido y compungido Fue enseguida a confesarse Y por la intercesión de su abogada Recuperó la gracia de Dios San José Ayúdame a creer Para acoger a Dios Dentro del corazón Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Reza del Santo Rosario Reza lo a diario Reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Amén Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Reina y señora nuestra de los dolores Ruega por nosotros Florecilla Hoy rezaré junto a mi familia La corona dolorosa En honor a mi madre santísima de los dolores Y juntos en familia Ingresaremos juntos con esta fiesta A la semana santa Oración final Oh glorioso descendiente de los reyes de Judá Heredero de todas las virtudes De todos los patriarcas San José Justo y feliz Escucha mi oración Tú eres mi glorioso protector Y siempre serás Después de Jesús y María El objeto de mi más profunda veneración y confianza Tú eres el santo más oculto Aunque el más grande Y eres particularmente el patrón De aquellos que sirven a Dios Con la mayor pureza y fervor En unión con todos aquellos Que alguna vez han sido más devotos de ti Ahora me dedico a tu servicio Rogándote por amor a Jesucristo Quien se dignó amarte y obedecerte como a un hijo Que seas un padre para mí Y obtener para mí El respeto filial La confianza y el amor de un niño hacia ti Amén El apostolado del Rosario en familia Te da las gracias por acompañarnos En este espacio Mes de San José En el que como todos los días Hemos compartido juntos La oración, meditación Y florecilla del día Te invitamos a compartir este espacio Con tu familia Amigos y conocidos A fin de hacer realidad El anhelo de nuestro venerable fundador El padre Patrick Payton Familia que reza unida Permanece unida Y ahora más que nunca Un mundo en oración Es un mundo en paz Puedes dejarnos tus intenciones Para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario Que tenemos todos los días A partir de las 5 de la tarde Recuerda que este tiempo de cuaresma Lo vivimos juntos en familia Al pie de la cruz Un recorrido de cuaresma De Rosario en familia Que tengas un hermoso y bendecido día En el Señor Y en nuestra Madre Santísima Sufres en silencio Sufres en silencio Sufres en silencio Sufres en silencio Sufres con amor Señora Virgen María Contigo quiero llorar Pues muere mi Dios y amigo Y muerto mi Dios y amigo Y muerto mi gozo está Virgen dolorosa Madre del Señor Sufres en silencio Sufres con amor Virgen dolorosa Madre del Señor Sufres en silencio Sufres en silencio Sufres con amor Gracias por ver el video.